Nació en San Sebastián, Puerto Rico, el 5 de junio de 1903 y dedicó su vida a promover mecanismos que fortalecieran el patrimonio de nuestra lengua y nuestra identidad. En 1945 fundó la revista Asomante, una de las publicaciones culturales más prestigiosas de Hispanoamérica. Autora de una notable producción ensayística y una influyente obra periodística. Enamorada del lenguaje, la justicia y la libertad, ejerció su condición de intelectual de forma contestataria. Impactó en los procesos culturales de su época y en la historia del país. Va a trabajar como abogada, que de hecho ya la convierte en una pionera. Fue una defensora. Las cunas, las luchas que llevó a cabo en Pobres Royales. Su nombre, Milita Vientos Castón, una mujer con un autógrafo extraordinario. ¡Gracias!